Les damos la bienvenida a los deportes de Sonson TV Noticias. En noticias locales hablemos sobre el bicicloss sonsoneño que visitó en un intercambio deportivo interesante al municipio de La Unión. 20 biciclossistas del municipio de Sonson participaron días atrás de un importante intercambio deportivo con el club Los Lobos del Aire del municipio de La Unión. Este encuentro donde participaron deportistas desde los 2 hasta los 15 años se cumplió con una satisfacción por la representación del municipio de Sonson que a pesar de no tener una pista especializada para la práctica de este deporte ya se destaca en las competencias regionales. Entre los resultados y representaciones más importantes se resalta el desempeño de Juan Sebastián Gallego quien ocupó el primer puesto en la final de su categoría. La participación de Valentina Valencia quien compitió en la rama femenina y masculina y de Emanuel Valencia, único representante en la categoría Mini Rider. La experiencia fue muy productiva. Estos procesos se construyen y consolidan con este tipo de intercambios con participaciones más cercanas a lo que es la disciplina en lo competitivo. Esto nos permite ir conociendo qué tipo de bases tenemos para la representación en juegos institucionales que ya se están encaminando y donde varios deportistas ya se vienen preparando para ellos. expresó Jason Giraldo, entrenador de la especialidad de Sonson.